Buenas noches, es de verdad un privilegio poder compartir esta fiesta de la radio con todos ustedes y con los millones de gentes a los que la radio con esta ventana maravillosa que penetraba las tinieblas ayudó a soñar. Yo soy un radioadicto, lo confieso y no pienso someterme a ningún tratamiento para desintoxicarme de ello porque me hace muy feliz. Y en esta noche cualquier cosa es poco. Por eso, dentro de este manojo maravilloso de compañeros que van a estar aquí compartiendo este pedazo de escenario, para mí es un placer poder presentar ahora a un magnífico amigo y a un exitoso artista, Alejandro Sanz. La vida y la muerte, gordas en la boca, tenía merceditas, la del guardarropa, la del guardarropa, del tablao del asio, un gitano falso ex bufón de palacio. Al cabo este noble que al oír los tiros recogió sus capas y se pegó el piro, se acabó el jaleo y el racionamiento, le llenó el bolsillo y montó este invento. En donde el palmo lloró cantando. Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha. Ay, mi amor, que me desvela la verdad, entre tú y yo la soledad y un manojillo descarchar. Mil veces le pide, mil veces que no les de compartir los sueños, cama y macarrones. Se ríe, burló la carita gitana, como hacer buen vino de una serenana. Y curro se muerde los labios y calla, pues no hizo la vida por no dar la talla. Y quien calla otorga, como dice el dicho, y curro se muere por ese mal dicho. ¿De quién fue ese abrigo a andar contigo? ¡Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar! ¡Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha! Ay, mi amor, que me desvela la verdad, entre tú y yo la soledad y un manojillo descarchar. Buscando el olvido se dio a la bebida, al muslas quinielas y en horas perdidas. Se leyó enterito a don Marcial la fuente, pano y tras un paso como un penitente. Y una noche mientras palmeaba farrucas, se escapó Mercedes con un cura pupa. De clínica propia y roles de contrabando, y entre palma y palma, curro fue palmando. Entre cantaré, por solearé. ¡Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar! ¡Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha! ¡Ay, mi amor, que me desvela la verdad! Entre tú y yo la soledad y un manojillo descarchar. Quizás fue la pena por la falta de hierro, el caso es que un día nos tocó hoy un entierro. Bésame si flores y nada, la lagrimita que soltó la patroa al cerrar la cajita. A mano derecha, según se va al cielo, veréis el tablao que montó frascuelo. Donde por las noches, para las buenas almas, el currillo el vago sigue dando paz. ¡Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar! ¡Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha! ¡Ay, mi amor, que me desvela la verdad! Que entre tú y yo la soledad y un manojillo descarchar. ¡Ay, mi amor, que me desvela la verdad! Y quien calla otorga como dice el dicho, y curro se muere por ese mal dicho. ¡Ay, mi amor, de quien fue ese abrigo, para andar contigo! ¡Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar! ¡Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha! Ay, mi amor, que me desvela la verdad Entre tú y yo la soledad y un mal ojillo de escarcha Buscando el olvido se dio a la bebida, al muslas quinielas y no las perdidas Se leyó enterito a dormirse en la fuente, pa' no ir tras un paso como un penitente Y una noche mientras palmeaba farrucas, se escapó Mercedes con un cura pupa De clínica propia y roles de contrabando, y entre palma y palma curro fue palmando Entre cantaré, por solearé Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar Ay, mi amor, ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha Ay, mi amor, que me desvela la verdad Entre tú y yo la soledad y un mal ojillo de escarcha Quizás fue la pena o la falta de hierro El caso es que un día nos tocó inventar La vida y la muerte, gordas en la boca Tenía merceditas, la del guardarropa La del guardarropa, del tablao del asio Un gitano falso, ex bufón de palacio Al cabo este noble, que al oír los tiros Recogió sus capas y se pegó el piro Se acabó el jaleo y el racionamiento Le llenó el bolsillo y montó este invento En don del palma Buenas noches Es de verdad un privilegio poder compartir esta fiesta de la radio Con todos ustedes y con los millones de gentes A los que la radio, con esta ventana maravillosa Que penetraba las tinieblas Ayudó a soñar Yo soy un radioadicto Lo confieso y no pienso someterme a ningún tratamiento Para desintoxicarme de ello porque me hace muy feliz Y en esta noche cualquier cosa es poco Por eso Dentro de este manojo Maravilloso de compañeros Que van a estar aquí Compartiendo este pedazo de escenario Para mí es un placer Poder presentar ahora A un magnífico Amigo Y a un exitoso artista Alejandro Sanz Lloro cantando Ay mi amor Sin ti no entiendo el despertar Ay mi amor Sin ti mi cama es ancha Ay mi amor Que me desvela la verdad Entre tú y yo la soledad Y un manujillo descarcha Mil veces le pide Y mil veces que no es De compartir los sueños Cama y mar Carrones Se ríe y burló la carita gitana Como hacer buen vino de una ser Y curro se muerde Los labios y calla Pues no hizo la vida Por no dar la tarde